No solo es cuestión de vencer la timidez, no solo es cuestión de hablar en la cama, de hablar antes de la cama o definitivamente de alargar las caricias. Cuando se va a vencer la timidez hay que enfrentarla de lleno, hay que acariciarla y definitivamente también vencerla. Lo último lo que tenemos que hacer es superarla. ¿Por qué? Porque ser tímidos al afrontar una relación de pareja o al afrontar una tenida sexual es lo último que queremos ser. Por lo tanto, esta es una invitación sana a conversar, a conversar con tu pareja para no superar los límites que ella está esperando. A conversar contigo mismo y a tener un monólogo para cada día vencer un escollo más acerca de esto que te impide ser lo que verdaderamente debe ser. Fluido, dejarte ir un poco más en tu relación y disfrutar. ¿Por qué? Porque si hablamos lo que tenemos que hablar y lo decimos en el momento en que tenemos que decirlo, estaremos entonces refiriéndonos a nuestra asertividad sexual. Y nuestra asertividad sexual seguramente nos va a llevar a tener mucho más éxito y seguramente a sentirnos mejor, que es en última lo que perseguimos. Un placer delicioso, pero bien sentido.